Bueno, la verdad que vamos bien, en Gessel vamos bien, adaptándonos obviamente que estamos afrontando una temporada totalmente distinta, en donde hay que hacer un equilibrio entre la economía, los servicios y el cuidado, ¿no es cierto? Por suerte en Gessel hemos tomado medidas que han surtido efecto. Vos sabés que aquí hay, al día de hoy eran 37 casos activos, es de los municipios de la Costa Atlántica que menor cantidad de casos tiene, y creo que eso se ha logrado, primero porque hemos trabajado todo el año con el sector privado, con los comerciantes, con los vecinos, practicando los nuevos hábitos de esta nueva normalidad, cómo brindar esos servicios de forma más segura para el trabajador y trabajador y para el turista, ¿no es cierto? Así que eso se está logrando. ¿Cómo son esos nuevos hábitos? Y después también hay algunas... Bueno, por ejemplo, vos sabés que como sucede en todo el país, la gastronomía ha tenido que adecuarse, por ejemplo, distanciando las mesas y los salones con una ocupación del 50% y ocupando espacio público para las mesas al aire libre, los hoteles también han tenido que reformular sus servicios, por ejemplo, los spas están cerrados, las piscinas se pueden solamente, aquellas que están al aire libre y con protocolos de distanciamiento. ¿Y en la playa, por ejemplo? ¿El distanciamiento de 2 metros? Bien, eso es una cuestión fundamental. Allí nosotros tenemos nuestro propio sistema de calidad sanitaria en playas, en donde las medidas tienen que ver con el distanciamiento de 2 metros entre personas, ingresar a la playa con el barbijo, una vez que ingresaste y colocaste tu sombrilla, te lo podés quitar para tomar sol o después para ir al mar. 4 metros de distancia entre sombrilla y sombrilla. Y la verdad que hay un buen comportamiento. Incluso nosotros le informamos a los turistas que la playa está con ese distanciamiento porque hay un sistema de banderas. La verde, si se está flameando, significa que la playa tiene distanciamiento. Y la roja, que la playa está saturada y que conviene correrse a una playa aledaña. Y esa información se puede consultar en la web gesel.tur.ar en tiempo real, apretás el botón Estado de playas y ahí te dice qué playa es la que está más apta para pasar un día con tranquilidad y distanciamiento. El presidente Alberto Fernández se reunió hoy con los gobernadores y se evalúa la posibilidad de evitar la circulación, sobre todo de 23 a 6 de la mañana. ¿Qué impacto tendría sobre Villa Gesell en caso de que la provincia de Buenos Aires lo adopte? Bueno, la verdad que son medidas que van restringiendo la actividad de los servicios. Por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Sería un impacto negativo allí. Ahora, vos fijate que la última semana de diciembre nuestro intendente Gustavo Barrera tomó una medida de restricción en playa de 22 a 6. ¿Qué ha logrado eso? Que Gesell esté tranquilo con las reuniones masivas, con encuentros de jóvenes, con aglomeramiento de personas. Y por eso creo que es una de las medidas que ha logrado justamente tener baja cantidad de casos. Entonces, esperemos que las medidas se puedan dilatar porque se empieza a ordenar la situación, porque obviamente se vería afectado a un sector, por ejemplo, como el de la gastronomía, que puede trabajar hoy por hoy hasta las 4 y media de la mañana y está trabajando bien.